La mañana de este viernes 21 de abril iniciaron las actividades de Emprende Arandas, una iniciativa de la Dirección de Promoción Económica del municipio, en coordinación con el gobierno municipal que busca hacer llegar las herramientas a todo aquel que tenga la inquietud de emprender algún negocio. El emprendimiento es una palanca de desarrollo económico que promueve la conversión de ideas en modelos de negocio, apostando por el potencial personal del producto o servicio y como generador de empleos. Así como se han expresado los saltos de Jalisco y nuestro estado han sido una cuna de una alta gama de emprendedores que al día han catapultado su emprendimiento a la formalización como empresarios miplines. Es por eso que el proyecto que inauguramos el día de hoy tiene como objetivo principal brindar las herramientas, conocimientos y estrategias primordiales para el comienzo del emprendimiento hacia el camino de la formalidad. La alcaldesa de Arandas señaló que su gobierno tiene como prioridad el apoyo al crecimiento económico, facilitando los caminos para que el municipio siga siendo un generador de emprendurismo en la zona. Muy buenos días a todas y a todos los presentes. Me da mucho gusto ver a varios emprendedores y emprendedoras porque para nosotros la prioridad es generar bienestar y pensamos en Arandas como el punto de partida de los saltos de Jalisco en materia de innovación. En Arandas tenemos muchas cosas de éxito que han destacado a nivel mundial y los cuales se incubaron aquí. Es por eso que como titular del actual gobierno municipal no me queda más que apoyar el talento que hay aquí en Arandas. Por último, no me queda más que agradecer a los organizadores y ponentes por apoyar este tipo de actividades en beneficio de todos nosotros. Muchas gracias. Con un programa de conferencias que se desarrollará durante este fin de semana y una exposición en la zona centro, es que se estarán realizando estas actividades dedicadas a potenciar las capacidades de los emprendedores de esta demarcación. Rafael Hermosillo, Cuarto de Guerra.